Nos vemos. Horacio Robelli. Estoy acá, vos sabés que recién ahora veo el llamado, les pido disculpa por la tardanza en llamarles. Bueno, nos quedamos con poco tiempo, Horacio. En seis minutos hablamos un poco de YPF, explicamos algo, pero yo quería hacerte una pregunta, para arrancar con eso, una pregunta referida al tema de YPF. ¿Por qué el gobierno argentino acepta litigar en el tribunal ex Griesa y actualmente de Loretta Pesca, sabiendo que era un final anunciado? ¿Por qué van ahí? ¿Por qué le dicen, bueno, no, muchachos, nosotros no litigamos el tribunal de ustedes porque este es un problema argentino? No es una pregunta menor la tuya. Esta es la causa fundamental por la cual arribamos acá. O sea, es todo. Ya cuando decidieron, los dos procuradores que tuvimos, el primero que tuvo el Ministerio de Economía de Tichiró, que se llamó, o se llama por todavía, el Santiago Pérez Peruel, como después, el Sarabia Frías del Cambiemos, los dos presentaron argumentos para demostrar que no correspondía a este tribunal porque YPF estaba en la Argentina, y que no, ellos dijeron, aduyeron que las acciones habían sido colocadas en Nueva York, que el estatuto se había hecho para que las acciones fueran compradas y les permitía la jurisdicción de Nueva York, y que por lo tanto la jurisdicción era en Nueva York. Los dos procuradores, es el jefe de abogados, el procurador general de la nación que tuvo Cambiemos, como el que tuvo, presentaron lo mismo, no le dieron lugar. Y sin embargo, la Argentina, en vez de rechazar esto, porque hay un principio que se llama de inmunidad soberana, ningún país puede ser juzgado por otro país. No existe ese juzgamiento por otro país. Y acá, en este caso, porque si hubiera sido la empresa YPF social, para que veamos la manifiesta mala intención, como uno de los dueños de YPF es BlackRock, BlackRock tiene participación en YPF, también tiene participación en BepSol, pasa contra la Administración Nacional. O sea que de ahí nos tenemos que agarrar nosotros para lo que jurídicamente se llama ese cuaturn. Y ese cuaturn significa que vos podés aceptar, homologar o no, el fallo de un tribunal extranjero. Y acá lo que tenemos que hacer nosotros, en base al principio de inmunidad soberana, para rechazar, no seguir apelando, no seguir... Lo hablé personalmente por teléfono, con Carlos Zanini, actor procurador. Le dije que no había que seguir apelando... Sí, Carlos Zanini es el actor procurador. Por esa vuelta de la vida fue alumno de derecho administrativo de un tío mío, de la mano de mi padre. Por eso lo conozco. Y lo llamé a esta situación, como hablé con tanta gente preocupada por este tío, lo llamé. Que no había que apelar. Y yo me dijo, bueno, mirá, nosotros estamos viendo, como que están viendo esta posibilidad de que realmente se cumpla. Esto es lo que me dijo él, que realmente se cumpla este principio de inmunidad soberana que en ningún país puede ser juzgado por otro. Si él fuera así, la Argentina, entonces, vamos a tener esos inconvenientes, no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero no vamos a pagar 16.099 millones de dólares solamente por dar el supercuicio. Pero ellos hay que sumar las costas del juicio, los gastos de los abogados, son como 18.000 millones de dólares. Es imposible. La YPF actualmente, según la Bolsa de Nueva York, sale a 11.300 millones de dólares. Es cierto, tiene una capacidad potencial por vaca muerta, que por eso viene muy superior a los 11.300 millones de dólares que están tasadas en valor accionario YPF. Y YPF, el día viernes pasado, en Nueva York, estaba tasada por valor accionario en 11.300 millones de dólares. Y ellos no quieren cobrar 16.099 millones de dólares solamente por un juicio absurdo. Porque es cierto que existía ese estatuto. Es cierto que se recogió en Nueva York. Pero después hubo una ley, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, que se declaró la utilidad pública, y que por lo tanto todo lo demás antecedentes jurídicos, que han anulado por la ley de utilidad pública y por la Constitución Nacional. Pero tenemos varios caballos de Troya acá en la Argentina, porque... Eso lamentablemente es así. Ahora, hablé con Carlos Zanini en el día de hoy, y él me aseguró que la Argentina tenía contemplada el ese estatuto. O sea, tenía contemplada la jurisdicción del Estado. Para que no nos pase lo mismo que el jurisdicción. Recordá que la otra vez, esto gracias a la procuradora Quilcarbó, Quilcarbó presentó un dictamen brillante, completísimo, en base a la contribución nuestra, por lo cual Macri, para poder pagar a los fondos buites, tuvo que hacer una ley. Por eso lo que estamos pidiendo, no solamente es que nuestra procuración utilice estas figuras jurídicas de ese ecuator, sino que también, si la ciudadanía llame, que el gobierno llame a un referéndum, o por lo menos quería conocer la situación de YPF, para que la población se pida y que no vaya al Congreso de la Nación para que los diputados vayan y voten en contra de la patria, en contra de la Argentina, diciendo que hay que pagar porque si no podemos quedar en descortesco con esta corrupta justicia norteamericana. Carlos Zanini aseguró que están pensando, que están entre las alternativas que manejan el ese ecuator. Me lo aseguró. Ojalá, ojalá. Y dejame decir una cosa. Igualmente hay que decir... Sí, decime. Que esa mujer, Gil Carbó, es una heroína del pueblo argentino. Y no me importa de qué partidos políticos sean, y que digan lo que quieran, es una heroína del pueblo argentino. Porque ahora entiendo por qué estos neoliberales fascistas de Macri y de cualquier género que sea, no sólo se metieron con ellas, sino que se metieron con sus hijos, que los perseguían en las escuelas, por la calle, le decían de todo. La hostigaron tanto, no tanto a ella, sino a su familia, para que renunciara, porque estaba defendiendo los intereses argentinos, los intereses nacionales. Y la hicieron renunciar. Que me digan kirchnerista, pero yo no la estoy elogiando por kirchnerista, la estoy elogiando porque justamente hizo lo que el resto del kirchnerismo no tuvo coraje de hacer, de enfrentarse con los infames traidores a la patria. Mis felicitaciones a Gil Carbó. Muy bien, estoy realmente adecuado. Bueno, y nos fuimos, Horacio. Lamento que entró tarde, y no me di cuenta el llamado, porque estaba esperando el llamado, esperando el llamado y no sonó el teléfono. Pero, que es una lástima, una lástima. Nosotros acá con Javier la estuvimos remando, algo le dijimos a la audiencia, pero mejor si hubiese estado vos. Bueno, muchas gracias, Horacio. Y en la próxima, capaz que tenemos que volver sobre este tema, porque 16.000 millones, 16.099 millones de dólares, no es un vuelto. Exactamente, exactamente. Y es patriótico lo de ustedes defender nuestra soberanía nacional. Bueno.